Abordando el tema, el punto de vista que tenemos como vecinos, como pobladores y ciudadanos de Alta de la Paz con respecto a los postulantes a puesto o al cargo de gobernador departamental. Hoy se nos une en este momento al licenciado Rolando Jópez, que ha sido nuestro invitado del mejor también. Es un gusto presentar a la licenciada Elena López Morán, que nos acompaña. Quiero hacer la salvedad también y le quiero agradecer que viene directamente de una actividad en una comunidad, de verdad, teniendo siempre sus compromisos personales. Licenciada, pues en ganas de aprovechar el tiempo que nos queda en el programa, vale, bienvenida y postulante al cargo de gobernadora departamental de Alta de la Paz. Sí, gracias antes que nada. Licenciada, me gusta conocerla. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Muchas gracias a ustedes. Pues de lleno, porque tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda. Realmente yo decía, compartíamos ahí con el licenciado Rolando Jópez, que yo la semana pasada pude entrevistar a alguien y le decía a todos a quien mire, estaban viendo la educación a la comunidad autónoma no aprendo a la elección que vaya a trabajar en el sector de organizaciones no gubernamentales y a la decisión del señor presidente pero de ver ayer 91 expedientes digo, le voy a tener que pedir una decisión especial al editor del programa, ¿verdad? para abordarlos toda la semana porque si no, no nos va a dar tiempo en aras de no excluir a nadie, ¿verdad? porque quisiéramos escuchar lo que compartíamos también, es un cargo de elección de un cargo popular uno definitivamente tiene que exponerse públicamente porque si no de repente nos aparece alguien nombrado de gobernador o de gobernadora y uno dice, ¿quién te gusta de dónde salió, verdad? pero si es necesario conocerlos ¿verdad? que la población nos conozca porque efectivamente los altaverapacenses somos hermanos necesitamos saber de dónde salimos quiénes somos licenciada, abogada y notaria de profesión en altaverapacense porque lo conozco de primera línea tenemos muchos lugares en nuestro departamento donde no hay escuelas, no hay educación y si hay una escuela sin maestros habiendo tantos niños que no tienen acceso a la educación una educación digna porque la educación que llega hoy quizás hay excepción en la mayoría deja mucho que decir también la educación infantil crónica de la niñez como también del adulto lamentablemente el gobierno los gobiernos anteriores no se han preocupado todos esos temas primordiales en nuestra sociedad también uno de los problemas que tenemos nosotros acá es la inmigración de nuestros hermanos por el aspecto principalmente de Alta de la Paz que buscan otros lugares para poder llevar un poquito de alimentos de educación a su hogar cuando es obligación del gobierno de los gobiernos anteriores porque no digo del gobierno nuevo pues conocemos nosotros el plan global que tiene él de cambiar con Guatemala nuestro país nuestro departamento pero los gobiernos anteriores pues si bien en teoría han presentado algunos tal vez excelentes plan pero jamás en la práctica no han llevado con esto yo cuánto niño cuánta niña actualmente piensas o madres se ha obligado al estado han estado bajo la sombra de la ley también nos motiva trabajar para el cargo de gobernador departamental limpiar todas esas instituciones del estado porque le queremos que alinear cabra paz la figura del gobernador es la representación del ejecutivo es la persona indicada de ver que todas las instituciones de la de la administración pública que todos los servidores públicos que en ella tienen un trabajo y por ende un salario que es el sudor de todo ciudadano delante de todo contribuir de todo quien paga sus tributos y que realmente no cumple con sus funciones hay falta de acceso como vuelvo a repetir a desarrollo humano un desarrollo integral de verdad también vemos nosotros acá en nuestro alta de la paz un índice alto de criminalidad acá nosotros hemos pensado un plan global tomando en cuenta el plan implementado por el señor presidente de la república lo hablé el doctor Ariabano nosotros hemos retomado parte de él pero el plan de trabajo que no presenté estamos nosotros coordinando la seguridad con los ciudadanos pero el ejército la policía nacional para de verdad brindar una verdadera seguridad a todos los ciudadanos que nos preocupan en el problema de la paz en fin en la problemática social cultural económica de la cultura rienda que motiva a a a trabajar a ocupar el cargo gobernador al departamental si el señor Jesús lo estima porque es la voluntad de él pero también que esa voluntad llegue a las altas autoridades y elija a la persona que busca con requisitos intertiles porque siento yo que la figura del gobernador en gobiernos anteriores ha sido como un continuo político cabalmente los diputados renuncian a su currú por ocupar ese puesto los alcaldes renuncian por ocupar ese puesto en realidad uno dice bueno un asombrado que es lo que les motiva a ellos para dejar si lucharon supuestamente de comer porque la mayoría es por comprar votos anteriormente le dijo dios que ahora en guatemala con el nuevo gobierno pues las cosas han cambiado hay participación ciudadana hay democracia yo fui parte de la resistencia en el cual logramos rescatar para que nuestra primavera guatemala pues empiece empezó pues a partir del 14 de enero del 2024 muchas gracias licenciada le hemos dado el tiempo para que usted no 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 para que usted exponga sus ideas que tuvimos un poquito más de tiempo ahí con el licenciado volando para para abordar sus ideas y su proyección para el puesto de gobernador y uno de los puntos que hablábamos con licenciado rolando en el tema del hospital nuevo de cobar como como lo abordaría usted bueno el conocimiento de todos nosotros es de que ese ese plan ese proyecto pues estaba destinado para la paz pero por políticas por intereses ya de algunos políticos entonces me refiero al gobierno anterior han desviado han desviado ese proyecto pues primordial para nuestro departamento que pensamos nosotros pues rescatar retomarlo porque es una necesidad urgente actualmente el hospital general el cual en algunas oportunidades hemos visitado pues es un hospital completamente abandonado tenemos confianza que el nuevo ministro de salud pública y asistencia social retome retome las riendas del hospital y que ese hospital tiene que tiene que ser una realidad vamos a lograr que sea una realidad vamos a lograr que sea un hospital de altura que cuente con los mejores profesionales porque si los tenemos hay mejores profesionales en la medicina en la tarde la paz y contemos con ellos pero además contemos también con otros expertos en la medicina y atención integral para todos pero no solo vamos a tener el hospital acá en la cabecera municipal pensamos nosotros pensamos dentro de nuestro plan ¿verdad? coordinar con las instancias del ejecutivo para que en cada región de Alta de la paz tengamos un hospital de centro por ejemplo en la región de Niblajacó en la región de Pulibán por ejemplo nos estábamos acá en el municipio Coamblaj allá no cuentan ni siquiera con un centro de salud si vemos nosotros allá en la región de Santa María Cabón vamos al área de San Juan Chanté yo acabo de llegar allá no tiene ni siquiera un paso decente ni siquiera peatonal hay que estar saltando ubicando sobre una pequeña vereda a un peligro de caerse uno al río Cabón entonces es una urgencia que nosotros instruyamos logremos los acuerdos con el gobierno central de crear además sea una realidad que es un hospital acá en nuestro municipio de nuestra cabecera pero también tenemos pensado solicitar esa oportunidad este año es imposible por el presupuesto que ya está aprobado ya tiene nombre los proyectos pero pensamos nosotros a futuro de implementar pedir solicitar un hospital en cada región de nuestro departamento de Alta Verapaz para que todo atremoceto toda mujer todo hombre todo niño tengan acceso inmediato a la salud están en constitución con una obligación constitucional e institucional y es lo que menos han hecho los gobiernos a los gobiernos doctora Leva Duñal doctora Carles son chicos no saben por qué para el municipio de nuestra nación pero el pensamiento de ellos en el plan que no se está implementado en que ningún guatemalteco ningún alta de la paciencia tengan esa negatividad de no tener acceso a una salud integral e inmediata que se cuente con los mejores profesionales de la medicina con las mejores medicinas también dentro de nuestro plan que está en contacto con una medicina gratuita especialmente para las comunidades para las personas más vulnerables en nuestro país acá en Cobán en Alta Verapaz el desempleo es muy fuerte la gente es trabajadora pero no tienen dinero como para sus medicinas a veces tocamos puertas de organizaciones internacionales para lograr ese apoyo definitivamente lo abordamos con el licenciado volando nuestro invitado el tema de desarrollo económico ahora yo quiero hacerles una pregunta a ambos ya vamos casi que finalizando pero es una pregunta muy válida y creo que en cuestión de unos minutos porque es una pregunta y es para una respuesta contundente una de las funciones del gobernador o gobernadora es que no es que tenga que poner el dedo a los empleados públicos pero tiene que comunicarle a los ministros o a los jefes inmediatos en este caso quienes estén muy vinculados secretarías ministerios que sus empleados no están cumpliendo con sus funciones yo quiero preguntarles si personalmente lo van a hacer lo harían hay mucha queja digamos cuando nosotros abordamos el tema del hospital lo primero que nos decía la gente no me involucro no participo porque da un pésimo servicio pero entonces dice la ley que el encargado de hacerle ver al señor ministro de salud o a la ministra de salud es el gobernador o gobernadora de Patel Montal la población puede sentirse amparada cuando ustedes vayan a cumplir esa función cualquiera bueno sí claro licenciada creo que si un gobernador se convierte en un servidor público el gobernador tiene que velar porque todos los servidores públicos decía al inicio reciben un salario que son del sudor del trabajo los contribuyentes y como tal deben de ganarse las cosas merecerse las cosas me expuse el ejemplo de hospital pero también vayamos a las juntas de padres de las escuelas que ven que sus maestros no llegan llegan de martes a jueves muchas veces a cumplir sí bueno y si una junta de padres va a llegar y va a tocar la puerta de gobernación y les va a decir mire fíjese que este maestro no está cumpliendo y ya nos fijamos con el director departamental de educación que también ha estado de adorno por mucho tiempo el gobernador tiene el compromiso de hacerle ver al señor ministro la ministra de educación en este caso mire su director departamental de educación no está más que de adorno realmente han estado de adorno sirviendo y lo colocado por diputados pero en este caso yo les pregunto esta ha sido una pregunta del millón como decimos van a cumplir con esa función de hacerle ver a los superiores quienes de sus empleados acá no están trabajando muchas gracias se puede hacer se debe hacer se puede hacer y se debe hacer pero hay ciertos lineamientos que la ley lo corrige iniciando que el derecho al trabajo es derecho universal según el código de trabajo y hay leyes y leyes administrativas la ley ejecutivo dice cuáles son las funciones del gobernador dice cuáles son las funciones entonces el gobernador lo puede llamar siguiendo el proceso administrativo se puede pero no le corresponde el gobernador directo que corresponde a sus jefes inmediatos de darle seguimiento administrativo administrativamente como va a llevarse a su la ley no hay un proceso así pero entonces si se puede yo fuera gobernador vamos a contar con eso si el gobernador si a mí me llega a buscar y me plantea esa situación pero lógicamente no tengo que actuar lo puedo llamar al jefe inmediato de ellos darle a conocer qué es lo que está pasando y darle seguimiento de administrativamente cómo va a llevar el caso porque ese es el trabajo del gobernador lo entiendo yo que si se puede hacer se puede más no lo voy a que imponer porque hay un proceso así yo nadie puede negar de lo que platicamos un momento que el índice en cuanto al servicio de educación de nuestro parista por los suelos yo estimo que el maestro que no cumple por sus instrucciones creo que dentro del código de trabajo están las causales de esa persona puede ser restituida porque firmó un contrato pero dentro del contrato hay cláusulas que cumplir si bien la figura del gobernador recuerda que tomó los representantes del ejecutivo un unidad independiente definitivamente entonces si hay motivos racionales suficientes de que esta persona está incumpliendo con esa cláusula el contrato de trabajo es bueno se trasladan las instancias correspondientes las denuncias las quejas pero el gobernador tiene que reunirse con todos los jefes de las instituciones coordinaciones secretarías del departamento y ver resultados del trabajo de ejecución de cada uno de ellos yo personalmente tuve la oportunidad de trabajar con el Estado de la Universidad de Alemania en proyectos del sistema agro potable de economización de la Universidad de la Universidad de Alemania me tocó trabajar entonces 15 municipios de Alta Baranpaz Roachuca era una aldea Santa Catalina latín era una aldea y los otros municipios de Baja Baranpaz cuando yo llegué esos convenios estaban anulados yo descubro y digo bueno llevémoslo a la práctica si todo nació los convenientes del extranjero no es dinero eterno y que está pasando y me di cuenta de muchas situaciones ahí en las cuales en su momento nosotros pusimos orden en la institución estaba abandonada sucia realmente era un exorio llegamos pusimos orden claro uno se gana en amistades hasta llaman a los jefes en la capita queriendo y poner mal a su jefe que en este caso le era jefe de él manejé más de 100 trabajadores contratados por dejar de los bebés de Alemania y algunos con bono nacional realmente del estado me tocó ordenar que no les guste algunos no pero para eso me dieron ese trabajo y si Dios dice el señor presidente doctor Fernando Areval yo sea la gobernadora del departamento de Antarafaz tengo carácter tengo firmeza para que las cosas se manejen con transparencia con honestidad con valores y principios porque eso lo tenemos de predio si estamos buscando ocupar un espacio de todo respeto pero tenemos que tener ese carácter ese tema para decir donde deben estar las cosas el que no quiere trabajar pues afuera hay una docena que quieren ese espacio y que quizás tienen hasta mejor preparación académica intelectual y cultural hasta tenga empatía hacia el trato hacia los demás porque hay dicha discriminación hacia las personas de las comunidades yo he visto como las instituciones tratan yo no lo voy a permitir licenciadas no lo voy a permitir por el bien de Antarafaz no lo voy a permitir si quieren trabajar con el Estado pues que trabaje que se gane su dinero con los dólares su frente pero que atienda las necesidades de la población y si hay suficientes medios de juego de que la persona no esté cumpliendo con sus labores pues bueno para eso están las instancias del Estado que conozcan esos temas del derecho al trabajo pero no voy a representar al presidente de la República va a ser con honradez con honorabilidad con dignidad que el señor presidente sepa que Elena López Morales está haciendo un buen trabajo en nombre del presidente porque él va a depositar su confianza en mí yo no voy a fallarle no porque yo sí le tengo a Dios que mis acciones no lesionen no causen daños y perjuicios a las personas o bien es principalmente el Estado vamos a hablar que cada de los Estados no vamos a permitir esas comisiones que dicen por ahí algunos dicen que son legales que no sé ni qué es eso solo sé que el Guanabó va a tener un salario muchas gracias licenciada la idea ahí está yo les quiero agradecer rapidito porque ya estamos sobre el tiempo muchísimas gracias por haber asistido hoy día nos deseaba platicar un poco más pero gracias licenciado Rolando licenciada Elena de verdad para nosotros es un gusto y recuerdo cuando un gobernador falla no le falla al presidente le falla a todos los apoyantes entonces a todos ustedes los 91 les deseo éxitos que el sector de organizaciones no gubernamentales haga un trabajo de lo más efectivo y esperamos que puedan cumplir con su función nos vemos la próxima semana y siempre está abierta la invitación para los demás postulantes al gobernador para que nos puedan acompañar pase un feliz noche